Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengo ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90. Es la vida. La vida es aprovechar oportunidades. En todo sentido. En todo sentido. En lo afectivo, en lo laboral. Siempre. Siempre es, la verdad, reclamar la oportunidad y cuando la oportunidad te llega, estar preparado. Muy bien. Estar preparado para aprovecharla. Pero pasan todos los órdenes de la vida, siempre. 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 Todos. Creo que muchas veces le he hablado de la oportunidad. De lo que significa para mí y lo que creo que significa, en definitiva, para todos los que vivimos. Esa oportunidad. La oportunidad para ser feliz. La oportunidad para tener un trabajo que te guste. La oportunidad para ser una figura. La oportunidad para ser un gran vendedor. La oportunidad para tener el desafío y aprovecharlo. Claro, una cosa es exigirla y otra cosa es después aprovecharla. Exigir. Creo que todos vivimos. Quiero la oportunidad. Dame la oportunidad. Todos en algún momento. Y a veces se nos dio y a veces no. Y a veces se aprovechó y a veces no. Creo que nos ha pasado. Por eso ayer yo, mientras miraba el partido de Argentina, en la previa ya antes, me imaginaba cómo podían estar aquellos futbolistas que no estaban seguros en el Mundial. Porque claro, para el resto es, por supuesto, un partido importante con el seleccionado, pero ya con la tranquilidad de que tienen el ticket, de que tienen el boleto, de que van a estar en Qatar. Pero pensaba yo en aquellos que en 90 minutos iban a tratar de mostrarle al técnico, sobre todo al técnico, por supuesto también al mundo, pero al técnico, de que querían estar. De que más allá de que arranquen un poquito más atrás y que estén un tanto rezagados, quieren estar. Y ahí yo me puse a ver, ¿no?, el partido. La verdad que vi más el partido enfocado en Julián Álvarez que en el partido en sí. Y vi más el partido enfocado en aquellos que tenían que jugar la chance del Mundial que en el partido en sí. Como pocas veces, como pocas veces, pasó para mi vista más inadvertido Messi, que es el primero que miro. Quería ver al resto. Y quería ver al resto que está... Saludan, yo voy, que estaban así. Y me detuve en Julián Álvarez. Qué magnífico este pibe, ¿no? Qué magnífico este pibe grande. Porque es un pibe, pero es grande. Qué magnífico lo de este chico con una experiencia de un veterano. Porque Julián Álvarez, si le mirás el documento y la carita y cómo declara, es un pibito. Es el pibito de moda. Pero si vos empezás a repasar dónde estuvo Julián Álvarez, el recorrido que hizo Julián Álvarez, y dónde está hoy Julián Álvarez, no dudás de que lo de pibito es su voz, su cédula y su cara. Que es un tipo ya hecho, ya maduro. Que veremos seguramente cuando llegue al City si terminan de moldearlo, ¿no? Y si le dan esa forma de jugador galáctico. Porque para mí Julián Álvarez es un galáctico que gracias a Dios hoy juega en la Argentina. Para mí no le falta nada. Bueno, no le falta nada. Le falta seguramente la experiencia que va a seguir adquiriendo. Pero no tener esa experiencia para mí no nos inhabilita para ir al Mundial. Yo a Julián Álvarez lo llevo. Lo llevo con los ojos cerrados. Pero lo llevo con los ojos cerrados porque me parece un pibe tan fuerte, desde lo emocional, tiene un coraje, tiene unas pelotas. El tipo estuvo en finales de Libertadores. El tipo estuvo en la final de Madrid. Y a partir de ahí, su recorrido, es cierto, con alguna ausencia, con algún altibajo, después una vez que apareció, una vez que le dieron la oportunidad y le tiraron la nueve de River, la siete, la que use, el tipo no la desaprovechó nunca más. Es el mejor defensor que tiene Julián Álvarez. Él jugando. Cuando a algunos se empiezan a dudar, y pero tal vez le falta rodaje internacional, y pero por ahí lo tienen que marcar jugadores de Europa, y pero por ahí, y él borra todos los por ahí. Él le da certezas a las dudas. Porque sale a la cancha, juega un partido que para él, en la previa podía llegar a ser pesado, y en la primera que tiene, ¡tac! Resuelve. Yo cuando entró la de Julián Álvarez, creo que lo grité más que cualquier gol de los últimos del seleccionado argentino. Ya clasificado, por supuesto, al Mundial. Porque me puse contento por él. Porque estaba aprovechando la oportunidad. Porque estaba, yo creo que todos dijimos en ese momento, ¡Va al Mundial! ¡Tienes que ir al Mundial! ¡Llévelo! 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 Haga mi caso. ¡Llévelo! Llévelo porque para mí, para mí, aparte de ser el muchachito de moda aquí en la Argentina, es un galáctico que hoy juega en nuestro fútbol. Y que el día de mañana, que el día de mañana seguramente te lo agarra Guardiola y te lo pule mejor. Pero para mí, Álvarez, ya el Mundial. Bien. Bueno. Muy bien. Y aparte, lo que hace. Ah, me encanta. Pero pará, pará. No solo que la metió donde, lo que tenía que hacer, que era el gol. Sí, me encanta. Después lo que hace. Lo que colabora, Oscar. Lo que colabora para el equipo. Te da opciones. Sí, te da un montón de opciones. En un momento, yo ayer le contaba a Dani, a los chicos, lo relaté por radio el partido, y en un momento costaba, en la velocidad de la jugada, encontrarlo. Porque estaba, en una jugada estaba al lado de Montiel, y en la otra estaba definiendo el gol. Claro, haciendo el gol. El tema es donde definió. Es imparable ese chico. Hay una cosa muy interesante, que es, a ver, todo este debate, un poco encarnado en Julián Álvarez, pero en toda la situación, no ha hecho más que valorizar todavía más a Lautaro Martínez. De lo que estamos hablando es quién es la alternativa de Lautaro Martínez. Lautaro Martínez es el 9 de la selección argentina. Sí, lo ganó con goles. Entonces yo pensaba, ¿dónde estaba Lautaro Martínez hace cuatro años? Lautaro Martínez estaba siendo figura en Racing, pero iniciando su recorrido, el entrenador del seleccionado iba a verlo, todos decíamos que iba a ir, finalmente no fue, y quedó como un ítem también entre muchos errores que se cometieron, no digo razón de lo que pasó, pero sí como uno de los errores. ¿Qué es bueno en esta situación de Julián Álvarez? Compararlo con aquel Lautaro Martínez, que después, con todo desarrollado, todos pensamos que debió haber estado en el Mundial, por qué iba a pasar esto que está pasando, que hoy es el 9 de Argentina. Bueno, el Lautaro Martínez de hoy, comparado con, perdón, el Julián Álvarez de hoy, comparado con el Lautaro Martínez de aquel, está mucho más avanzado. Sí. Y uno de los datos, es un dato puramente estadístico, pero no deja de ser impresionante, vos lo dijiste recién en tu arranque, jugó en Madrid. Julián Álvarez, que es un chico, jugó en una final que se fue hace... Cuatro años. Cuatro años. Tres años. Tres años. Y después entró en la final de Lima. O sea, creo que en ese sentido, justamente como lo cerras vos decís, es como que no tropezar dos veces con la misma piedra, ¿no? Me da la sensación. Y comparándolo más con la situación del Lautaro. Y el pollo... Hay una cosa, perdóname, con respecto a lo que decís, las dos finales, Julián no jugó de nueve. No, es cierto. Eso por un lado. Por el otro, cuando Lautaro no fue al Mundial de Rusia, fueron Higuaín y Agüero. Había una explicación. Ahora no están. Por eso puse el lugar de estar Lautaro. Una cosa que me sorprende mucho de Julián Álvarez, nosotros hacemos un compendio de todos los goles de Julián, que vamos a encontrar goles distintos, digamos, salvo de cabeza que hay foco. Yo me acuerdo en el programa que teníamos con Retamoso en Tarde Redonda, habíamos pasado goles de Lautaro, todos pegaditos, y tenían un denominador común. Llegaba y definía. Llegaba y aparecía. Llegaba y atascaba la pelota. Sí, sí, sí. Julián hace todo... Ayer, por ejemplo, vos que sos de mi generación, y vos también, te vas a acordar del gol de Müller a Holanda en el 74. Final del 74. Un gol igual. Girando, poco convencional, después de haber fallado el remate de Zula. Le ruego el primer remate. Le regalé un elemento, Chavo, perdón. Con los dos perfiles. Primero definió con un perfil y después definió con otro. Digo, me parece que... Bueno, el Kai también. A mí me parece que tenemos una necesidad de Julián Álvarez, y yo creo que el pibe cumple con esas necesidades. Yo creo que está incluso más cerca de Lautaro de lo que Lautaro estaba de Agüero y de Higuaín. Totalmente. Pará, pará. Puedo decirte, antes que vayas ahí, puedo decirte algo de... Me encantó lo que estableciste a modo de comparación con dónde estaba Lautaro, dónde estaba hoy Julián. Después cito más. El estilo de cada jugador, yo creo... A mí no me asusta la comparación, además, porque con mucho respeto estoy hablando de dos grandísimos delanteros. Lautaro es un jugador que ha hecho goles internacionales en Champions. Nadie lo va a discutir. Se ganó el lugar que tiene. Para mí Julián es más completo. Y a la larga... ¿Que Lautaro? Sí. Sí, sí, porque tiene diagonal, porque corre, porque presiona, porque marca al lado de Montiel. Ese jugador moderno, cuando lo pongas en la Premier, cuando juegue, ojalá sea pronto, cuando vos lo pongas... No, pero yo estoy hablando de características. Lautaro también lo hace. Sí, ¿qué? ¿Correr como...? No, no son distintos. Lautaro es nueve y este es Jorge Premier. No, no, pero Lautaro colabora cuando pierde la pelota. No, no, no dije no colabora. Este chico colabora de una manera muy buena. Pero este chico corre más metros para presionar. Sí, es una emoción violenta. No, no, no. No, no, no. Característica. Discutilo, discutilo. Cuando este chico juegue en la Premier, te vas a dar cuenta de esto que te digo. No, no, no. El tema... No discuto a Julián. Discuto lo que decide Lautaro. No, discutí las características. Yo creo que Lautaro es más nueve y este más moderno. El tema hoy o anoche cuando agarraron el avión, que se fueron todos, son los otros que están ahí jugando en el puesto de... Este chico los pasa a la larga. Son los otros que andan dando vueltas que deciden... Me quedo afuera yo ahora. Claro.